Yo jamás pensé que eso era algo que a mí me interesaría. La verdad es que eso creo que es de lo más complicado. Tengo un vídeo que me hace mucha gracia y todo el mundo pasa por eso, pero nadie lo reconoce. Ayuda mucho, pero si es verdad que no es... Hazme esto y lo copio y lo pego. Si no tienes conocimiento para discernir de qué es lo que puedes copiar de lo que no, puede ser peligroso. Yo creo que desde mi experiencia, quizá los dos consejos que me daría mi yo del pasado serían... Hola, hola. Soy Stephanie Aguilar. Soy Senior Frontend Developer y también profe aquí en Platzi. Y hoy te doy la bienvenida a este segmento de Platzi Live en donde tengo una invitada muy especial. Ella se llama Rita Iglesias, también conocida como Rita Coates en sus redes sociales. Ella es Full Stack Developer, pero no solamente es developer, ella también es actriz. Y en sus redes sociales nos cuenta y nos muestra de forma brillante cómo es el día a día de un desarrollador o desarrolladora de forma remota. Y no solamente actúa sola. Ella también actúa con su hermosísimo chihuahua Tofu, de quien también estaremos hablando posteriormente en este segmento. Rita, bienvenida a Platzi Live. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y me ha encantado la presentación. Me ha encantado que hayas incluido a Tofu. Muy importante. Sí, me encanta. Y nada, muchas gracias. Bueno, no, a ti mil gracias por la invitación. Y bueno, realmente soy muy curiosa por todo lo que haces, por tu contenido, también por tu experiencia como software engineer. Así que, bueno, me encantaría empezar justamente preguntándote cómo iniciaste en este mundo de la programación. ¿Qué estabas haciendo justamente antes? ¿Cómo fue esa motivación o cuál fue esa inspiración que te dio como, hey, yo quiero hacer desarrollo de software. Y bueno, que hoy en día nos estés compartiendo en redes también esto. Pues la verdad es que, si te soy sincera, no es lo típico de, no, yo desde pequeña quería. Yo jamás pensé que eso era algo que a mí me interesaría. Sí, es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, las matemáticas. O sea, como que soy una persona que se le suelen dar mejor las ciencias que las artes, cosa que es extraña, porque luego yo estudié en la Universidad de Arte Dramático e Interpretación. Y en realidad surgió porque yo después de la carrera estuve muchos años trabajando sobre todo en teatro, tenía mi propia compañía. Bueno, en España, en muchos países, pero sobre todo en España también más, vivir como actor es muy complicado. Entonces, cuando tú eres actor, pues tienes muchos side jobs. Eres, bueno, principalmente tienes que ser camarero. O sea, eso forma parte de la experiencia. Y la verdad es que después de muchos años trabajando aquí, allí, buscándome la vida, pues acabé un poco... Un día estaba súper cansada y pensé, vale, tengo que buscarme otra cosa con la que pueda disfrutar, porque yo sí es verdad que no concibo trabajar de algo que no me guste. O sea, no puedo, me amargo. Pero que a la vez me pueda dar de comer y sea lo suficientemente flexible para poder seguir haciendo las cosas que me gustan. Y conocí a un chico que era programador y como que un día así me llamó la atención y dije, ¿por qué no probar? O sea, sí es verdad que a mí me gusta, o sea, me gusta mucho aprender cosas nuevas. Entonces me llamaba la atención el hecho de que esta profesión requiere que tú estés constantemente aprendiendo. Y es muy dinámico y siempre van surgiendo, bueno, frameworks nuevos o lo que sea. Y nada, y dije, bueno, pues voy a probar. Y probé y me encantó, la verdad. Pero sí, pero no tengo, o sea, no hice una educación reglada, sino que yo en aquel momento tenía mi compañía de teatro y estaba trabajando aparte en un restaurante, de hecho, cuando empecé. Y luego un escape room de Game Master, muy random todo. Sí, pero yo estudié todo online. O sea, todo con recursos gratuitos. Tampoco tenía dinero como para decir, me meto en un bootcamp de 10.000 euros, ¿no? O bien por el que pueda, pero no era mi caso. Y entonces estuve tres años aproximadamente hasta que conseguí mi primer trabajo. Poquito a poco, en mi tiempo libre, pues yo me dedicaba a ir con plataformas como Platzi, por ejemplo, ¿sabes? Estudiando poquito a poco hasta que lo conseguí. Sí, es verdad que tuve un mentor, que fue este amigo mío que me ayudó, me marcó un poco el camino, porque eso fue en 2017 y por aquel entonces había material, pero digamos que ahora, por ejemplo, es mucho más sencillo, entre comillas, no está más estructurado, hay más plataformas diferentes. Por aquel entonces estaba un poco más oscuro todavía. Pero bueno, eso sí, fue más o menos así el resumen, nada resumido. Sí, wow, pero impresionante. Nos mencionas que estabas trabajando en varias cosas antes. Ahí mencionaste el tema de camarera, que también hiciste cosas con gaming, bueno, un montón de cosas. También me da mucha curiosidad saber cómo sacaste tiempo, de tu propio tiempo para decir, hey, yo quiero estudiar, que también lo mencionas, que no es como algo de la noche a la mañana, que estudiaste en plataformas, que buscaste la herramienta que tenías, este mentor. ¿Cómo hiciste también para poder organizar tu tiempo y decir como, yo tengo que estudiar esto y este es el principio, este es el fin, o cómo hiciste para organizar ahí, sobre todo esos temas de estudio y de ser tan aplicada para poder llegar a ser software engineer? Ya, la verdad es que eso creo que es de lo más complicado. Porque al final tienes que ser, cuando estudias por tu cuenta, a pesar de que tú dices, vale, es que hay un montón de cursos y toda la información está ahí, pero es lo que tú dices, tienes que ponerte, tienes que organizarte y tienes que ser capaz de decir, vale, este tiempo se lo voy a dedicar a esto en vez de estar haciendo otra cosa, que podrías estar haciendo perfectamente. Pero la motivación está muy bien, pero yo creo que al final lo que importa es la disciplina. Y la disciplina es un músculo y es una cosa que se trabaja. Y yo, por ejemplo, soy una persona relativamente disciplinada, también es que yo creo que tiene que ver que de pequeña estudie música y eso te hace, el conservatorio te hace como más, te entrena para eso. Y yo por aquel entonces que tenía mi compañía de teatro, nosotros hacíamos un espectáculo, hacíamos comedia, por supuesto, un espectáculo nuevo cada semana y sin dinero. En plan, 30 euros teníamos por semana. Entonces, claro, yo producía eso. Entonces yo estaba acostumbrada a un ritmo de vida, digamos, que en una semana tenía que montar un espectáculo entero con un grupo de 10 personas, gestionar todo eso. Entonces, claro, como que de estar todas las semanas haciendo eso, al final, pues, haces callo y empiezas a tener... A mí me encanta tener, por ejemplo, mi agenda. Soy una persona de agenda en papel. Y me apunto y me organizo en plan por horas. Y así saco como todo el provecho. Pero me organizo también, por ejemplo, el ocio. Hay gente que dice, mujer está loca. Pero me pasa porque al final la gente que es como yo creo que nos hacemos un poco adictos a esa sensación de sentirnos productivos. Que eso es muy de nuestra generación. Entonces, a mí me pasa que tiendo a sobretrabajar y acabo quemada. Entonces, si tengo en la agenda apuntado la hora a la que voy a jugar a la Play, pues, ¿sabes? Es como que es legal. Es en plan, no, es que esta es la hora de jugar a la Play porque lo pone la agenda. Entonces, yo creo que para mí, digamos, que tenía muy claro dónde quería llegar. Y me iba estableciendo como metas a corto plazo y a medio plazo. Aparte del yo quiero acabar consiguiendo... Que era en plan, vale, antes de los 30 quiero tener un trabajo de esto. Yo tenía 27 en aquel entonces. ¿Cómo pasa el tiempo? Dije, quiero que antes de los 30 pase esto. Pero claro, esa meta está como muy lejos. Entonces, me iba poniendo como metas más cortitas. Y al ir cumpliendo tus metas, pues, vas sintiéndote realizado. En fin, típicas estrategias, ¿no? De hábito. Pero al final es un hábito. Y es preferible que todos los días, o los días que puedas, le eches 15 minutos a que no le eches nada. También es verdad que había días que yo, por ejemplo, cuando estaba en el escape room de Game Master, ahí quizá es cuando más apreté. Y sin embargo, cuando estaba en el restaurante trabajando no tanto, porque me cansaba mucho físicamente. Entonces, cuando llegaba a mi casa, es que no podía pensar. O sea, y también, una cosa es que tú tengas unos goals, y otra cosa es que tú no sepas escucharte y decir, vale, es que estoy reventada. Me voy a dormir. Que eso también está bien. Entonces, no sé. Pero sí, al final es la disciplina se entrena. Todo el mundo puede. Yo creo que sí. Me encanta eso que acabas de decir. Y me encanta ese tip de también poner en una agenda esas cosas que uno no pondría, como el ocio, como jugar al play o hacer cosas. Me encanta ese tip que nos compartes. Y también me da curiosidad el saber, bueno, uno se puede poner una meta, organizar cosas en una agenda, llevarlas a cabo. Pero has tenido también esos momentos en los que dices, estoy en un momento de worn out, o definitivamente estoy muy cansada, o definitivamente no tengo esa motivación. ¿Cómo haces para lidiar también con esos momentos que no son tan fáciles? Pues a ver, esos momentos están ahí y yo es verdad que soy un poco masoca y tiendo a... Pues da igual, pues lo hago igual. Pero con el tiempo me he dado cuenta que es mejor aceptarlo, escuchar lo que tu cuerpo te dice. Y es, vale, este es un momento malo, pero este momento va a pasar. Todo pasa. De hecho, tengo un vídeo que me hace mucha gracia porque, claro, mi pareja que ha vivido conmigo todo este proceso le hacía mucha gracia porque esto es muy de programador, ¿no? Cuando tú estás ante un bug horrible que estás ahí que llevas dos días y estás ya desesperado, es como que sientes que eres el peor programador del mundo, que todo está fatal, ¿no? Y cuando te sale, de pronto te vas a duchar, te despejas, te relajas y se te ocurre cómo solucionarlo. Entonces vuelves, lo tienes solucionado y te crees Dios, ¿no? Este proceso, pues él muchas veces venía y también al principio te frustras más porque tienes como menos herramientas para debuguear, ¿no? Tienes como... Estás más perdido. Entonces él veía que yo pasaba este sufrimiento, porque yo soy muy... Así como muy intensa y muy emocional. Entonces yo... ¡No! ¿Por qué? Y me dijo Rita... Esto no puede ser. Este momento va a pasar. Yo sé que siempre te pasa y luego vas a estar muy contenta. Entonces me grabó con un filtro de Snapchat súper absurdo, así con barba, todavía tengo ese vídeo, un mensaje para mi yo del futuro que salía yo hablándome a mí misma diciendo sé que estás agobiada, sé que crees que no te va a salir, pero olvídate de eso, vete a darte una ducha, cómete un asado, luego ya vendrá, relájate y verás que todo sale. Y entonces cada vez que me frustraba me venía con el vídeo y me lo ponía y claro, también me hacía gracia porque tenía un filtro y me lo ponía y yo decía, vale, Rita del pasado, te voy a hacer caso. Es que al final todo pasa. Y sí es verdad que a mí me interesa mucho todo el tema de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de aprender y una de las claves para... O sea, la mayor parte de los problemas los resolvemos con la parte no consciente del cerebro, ¿no? Los llamados insights. Y esos insights solo surgen cuando tú estás relajado, cuando no estás pensando. No estás utilizando tu cortés prefrontal, creo que se llama. Entonces, realmente lo de vete a darte una ducha sirve. Y es como, estás quemado. Seguir ahí pegándote cabezazos contra el ordenador no va a conseguir nada. Entonces, vete, sal con tus amigos, diviértete. La vida es más que programar, también te digo. Y luego volverás, te saldrá y serás muy feliz. Ay, me encanta. Me encanta eso que acabas de decir. Creo que lo aplicaré. Me encantaría ver ese vídeo que hiciste también para verlo en mis momentos débiles. Bueno, Rita, volviendo un poquito a lo que nos contabas de cómo empezaste también, que tenías un mentor, que empezaste también en cursos en línea, ¿cómo supiste qué tecnología o por qué tecnología empezar? ¿Qué fue lo que te dijo, bueno, yo voy a empezar por JavaScript o voy a empezar por Go? ¿Qué fue eso que también te motivó y te incentivó a justamente hoy ser full stack? Pues mira, la verdad es que fue todo así bastante natural porque yo no empecé, o sea, no me centré primero en el final, ¿no? Porque al final, por ejemplo, decir, pues yo quiero ser un desarrollador de React. Es un framework y es como el final. Entonces, yo empecé estudiando fundamentos de la computación, que al final es aplicable a cualquier cosa. O sea, al final programa es programar. Y luego tú puedes usar un lenguaje u otro, que las bases son las mismas. Entonces, yo es verdad que el primer año y medio lo pasé, bueno, utilizábamos Python, creo que es lo típico que se usa para empezar, pero porque ese curso usaba eso, no porque yo dijera, quiero usar Python, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero en el curso ese sí es verdad que se daba, pues eso, programación orientada a objetos, pensamiento algorítmico, como un montón de cosas que ahora, de hecho, las veo y digo, Dios, yo no sé cómo hice eso en aquel momento sin tener... O sea, que no sé si sería capaz de hacerlo ahora. Pero incluso cosas que no he usado, ¿no? Pero es como te pasa en la universidad a veces, que estudias como más allá y luego de ahí coges lo que te viene bien para trabajar. Pero bueno, digamos que los fundamentos de la computación. Y una vez que hice eso, pues ya empecé, digamos, por desarrollo web y aprendí un poquito de JavaScript, HTML, CSS, línea de comandos. Fui como picando así un poco porque tampoco sabía realmente qué es lo que me gusta, ¿sabes? No lo sé porque yo de primeras me gusta todo. Es como que todo me da mucha curiosidad. Entonces es como, ¡ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! Y ya cuando llevo usándolo un tiempo es cuando empiezo a discernir, vale, esto me gusta más que esto. Pero de primeras a mí todo me parece estupendo. Y ya luego fue un poco por... De manera natural porque conseguí este trabajo que era de Frontend y entonces empecé a trabajar con React. Pero React yo lo aprendí trabajando. O sea, yo no sabía nada de React hasta que empecé a trabajar. Entonces digamos que fue de manera natural. Y ya cuando llevaba tres años en esta primera empresa en la que estuve, empecé a estudiar por mi cuenta, empecé con Rails, porque me di cuenta de que, vale, ya me siento cómoda haciendo esto que estoy haciendo, pero siento que tengo como un vacío, hay un agujero negro ahí que es el backend. Y yo sí que me veía limitada en el sentido de que a mí me gustaría saber, cuando yo estoy organizando el front, qué puedo pedir, qué no puedo pedir. Porque aunque tú no seas full stack, que sí que tú no vas a saber de todo perfecto. Eso es así. O sea, son demasiadas cosas. Pero sí que tener unas bases, una idea mínima está guay, porque te va a hacer, por ejemplo, aunque quieras hacer front, te va a hacer mejor frontender. Porque sabes hasta dónde puedes tirar del backend y que tiene sentido y que no. Y ya en la empresa en la que estoy ahora, en Topi, aquí me dejan hacer lo que quiero. Entonces, para mí eso es muy divertido, porque estoy haciendo backend también, hago cosas de infra a veces también. A mí me dejan toquetearlo todo y eso a mí me divierte mucho porque me gusta estar en la zona de no confort. O sea, tengo una tarea, no tengo ni idea de cómo hacerla y eso a mí me da adrenalina, ¿sabes? Es como, guau, lo voy a conseguir. Y sí es verdad que noto mucho que al final tener como un poco de saber, un poco de todo está guay. Pero yo qué sé, yo en el momento, antes de conseguir ese trabajo, no pensé, quiero hacer front, ¿sabes? Sino que fue una cosa así un poco natural y ahora estoy haciendo de todo y al final lo que he descubierto, no es que me guste una cosa más que la otra, me parecen súper diferentes, pero a mí me gusta sentir que estoy constantemente emprendiendo. Eso es yo creo que lo que me gusta. Qué bueno, me encanta esa historia que acabas de contar y lo apasionada que eres. Se nota muchísimo que te encanta todo esto y creo que esa es de las cosas más importantes en esta carrera, que te guste realmente, que te apasione, que te trasnoches, que mejor dicho, que ese sea un motivo para que en tu vida lo lleves a cabo. También mencionabas algo muy importante y era, bueno, descubriste un montón de tecnologías, había un montón de lenguajes y hoy en día también hay un montón de cosas por las cuales uno se puede ir. Cómo uno hoy en día siendo desarrollador puede decir como, bueno, me quiero enfocar en esto, quiero estar actualizado y constantemente aprendiendo de esas tecnologías, pero también atado a ya sé esto y quiero seguir manteniendo ese conocimiento que ya tengo en estas tecnologías. Entonces, ¿cómo haces también? Para uno, aprender cosas nuevas y otra, tratar de sostener esas habilidades que ya, por supuesto, aprendiste. Eso es una pregunta muy difícil. A ver, es que a mí me pasa, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero claro, yo a lo mejor tengo E. Al final tú dependes de lo que hagas en tu trabajo, porque yo a día de hoy, fuera de mi trabajo, tampoco es que programe mucho, porque tengo que vivir y hacer otras cosas. O sea, no me da la vida. Y a veces pasa que tenemos pues un proyecto que está más enfocado a back-end y estoy más tiempo haciendo back-end y de pronto vuelvo a Riyadh y ya empiezo a escribir, ¿sabes? Las constantes como si fuera Go, o sea, como que me explota el cerebro. Pero si tienes la posibilidad de no estar mucho tiempo seguido solo con algo, está guay, yo creo que está bien. Y al final también, yo creo que pasa, por ejemplo, en mi empresa hay gente que hace de todo y hay gente que solo hace una cosa muy concreta. Depende de lo que tú quieras hacer. Hay gente que prefiere ser especialista que generalista, ¿no? Que le llaman. Yo no es que prefiera una u otra, sino que como que ser especialista me... No sé, no es que me aburra, pero como que necesito más cambio de aires, ¿sabes? Me da así como más, no sé, me da más vidilla. Entonces, siempre que veo que hay una tarea que es de otra cosa, que no tiene que ver, si estoy, por ejemplo, más centrada en el back en esos momentos y ha salido una tarea de data o de otra cosa, pues digo, ¡ah! Yo la cojo. Porque al final es verdad que hay gente que esa sensación de estar al borde del precipicio le da ansiedad. Hay mucha gente que no puede con eso, no le gusta. Y hay otra gente que le encanta. Eso es así. Yo no podría hacer puenting, pero eso me encanta, ¿sabes? Hay, no sé, algo ahí raro. Entonces, yo intento siempre, eso, no dejarlo aparcado durante mucho tiempo y mantenerlo ahí. Y luego, pues bueno, sí, leer blogs, leer... Pero también, no sé, yo soy de la opinión de que tampoco hay que esforzarse. Hay demasiadas cosas y es normal que se te olviden. Pero una vez... O sea, si tú ya lo has hecho antes, vas a volver ahí, te va a sonar, vas a buscarlo, lo vas a encontrar y lo vas a tener. Tampoco hace falta que te lo sepas de memoria. Y tampoco tienes que obligarte a ti mismo. Es un poco agobio. O sea, yo ya he pasado un poco la fase esta de termino de trabajar y me pongo a estudiar como una loca. De hecho, es una de las razones por las que monté los vídeos de Rita Codes porque creo que necesitamos un poquito de, ¿sabes? De reírnos y relajarnos. Que tenemos como muchísimo estrés y parece que si no estás haciendo side projects todo el rato, no eres un programador de verdad. Te quitan el ping. Y no, eso no. Eso... Luego la gente tiene burnout, claro, y se va. Es verdad. Y lo plasmas súper bien en tus vídeos que soy fan. O sea, siempre estoy ahí con la campanita esperando a que subas un vídeo. Y realmente yo me siento identificada con todos los vídeos que publica. Realmente es como que me siento tan identificada que digo, ¿será que hemos trabajado juntas? ¿Cómo manejas también eso que te gusta y te apasiona que son los vídeos? Este tema de ser actriz que nos contaste que ya, por supuesto, eres también actriz de profesión y también con el software. ¿Cómo haces para involucrarlo todo y también llevar esas cosas de la vida real que te suceden como programadora a esos vídeos tan divertidos que realmente nos hacen reír? Nos identificamos un montón. Somos súper fan de tus vídeos. Ay, muchas gracias. Pues la verdad es que para el tema de los vídeos se alinean los planetas. O sea, yo lo tengo más fácil que otras personas porque aparte de que yo me he dedicado a la comedia y he estudiado para ser actriz y demás, mi pareja es editor de vídeo. Entonces, claro, ahí lo tengo, tengo ayuda. Tengo ayuda. Yo no puedo tener un hijo perruno, un trabajo de 40 horas a la semana, hacer vídeos, montarlos, porque además si te fijas en los vídeos hay bastantes efectos. Entonces, mi pareja es editor de vídeo y hace efectos especiales. Y cuando empezó todo esto, o sea, yo un poco la motivación que tuvimos para crear todo el proyecto fue, por un lado, que yo echaba de menos actuar y hacer el idiota porque me encanta y ya está. Y por otro que, no sé, el tema que te decía que por descontracturar un poco, que siento que estamos siempre como muy serios así y a ver que estamos, que no somos cirujanos, que nadie se va a morir, estamos montando apps, en fin. Y me parece que hay como un rollo a veces del fake it until you make it, de que todo el mundo, sí, sí, yo tal. Y todo el mundo está sufriendo las mismas tonterías y todo el mundo pasa por eso, pero nadie lo reconoce. Y es como, a todos nos ha pasado esto. Entonces, a mí me gusta como mostrar eso, mostrar como lo patético desde nuestro punto de vista y que la gente diga, me pasa. Pues eso, y claro, al final es una actividad que hago con mi pareja los fines de semana, entre semana a lo mejor comiendo, pues obviamente las ideas son mías porque él no es programador y entonces yo le cuento la idea y me dice, ok, me acuerdo el primer vídeo que le queda a uno que hablaba de un error de course y le dije, no, sí, porque sale un error de course y claro, él no le veía la gracia, obviamente. Claro. Y me decía, pero el course, el course ese es divertido, ¿o cómo? Sí, tú hazme caso. Entonces es verdad que entre los dos yo pongo un poco las ideas, maduramos un poco todo el guión técnico, él pone un poco más la parte técnica y luego lo grabamos el fin de semana y al final pues es una actividad que hacemos juntos y nos lo pasamos súper bien y a veces dice, ay, voy a meter aquí un efecto especial porque se viene arriba y le encanta, entonces pues. Maravilloso, ¿cuánto tiempo te tardas o bueno, en conjunto para crear un guión para justamente el tema de producción, de postproducción, del lanzamiento de ese video, cómo es todo ese proceso y cuánto tiempo también te toma? Pues toma bastante tiempo, la verdad, sobre todo yo creo que el pre, porque normalmente la idea primaria, ¿no? quiero que salga un fallo de course porque normalmente eso es porque yo he estado sufriendo esa semana y me estaba saliendo un course y estaba yo hasta el pie entonces voy a hacer un video de esto, pero de ahí, digamos, del chiste a el video, pues hay un montón de debates durante nuestras comidas en plan, vale, ¿cómo podemos plasmar esto de una manera visual? Porque al final los chistes de programación no pueden ser todo pantallas, ¿sabes? no son muy visuales entonces, vale, pues ¿cómo hacemos este chiste sin que se vea venir o dándole una vuelta al final para que tenga, ¿no? que haya un poco al final que te pille desprevenido, eso lo hacemos durante la semana que algunos pues toman más tiempo o algunos son dos comidas, otros son tres, lo mido en comidas porque es el tiempo que tenemos y ya el fin de semana grabar es lo más rápido porque en realidad grabar, grabamos con un trípode y ¿sabes? ponemos el trípode fijo prácticamente a no ser que sea un vídeo que tenga exteriores que es muy raro pero en general es rapidito y luego montar sí que son tranquilamente cinco horas mínimo es que depende del vídeo hay vídeos que tienen más cosas vídeos que tienen menos los que tienen más efectos pues o muchos cartelitos muchas pantallas porque luego también si salen pantallas normalmente no uso pantallas reales ¿sabes? las hago fake pero sí sí yo creo que el proceso más largo precisamente es como pensar y luego pues normalmente ya me dejo todo preparado y lo subo todos juntos wow increíble soy súper fan y justamente un vídeo bueno de los tantos en donde tú hablas también de inteligencia artificial en donde como que te solicitan algo y tú dices como ah pues lo hago con inteligencia artificial o chat GPT y al final como que te ríes que opinas justamente de ese tema de inteligencia artificial y que tanto te ha ayudado en tu rol como software engineer pues a ver a mí yo tiro mucho de chat GPT fan tiro un montón pero es verdad que al principio ahora está un poco mejor también el de pago yo creo que es mejor el 4 es mejor que el 3 me da mucha rabia cuando le pido algo y le digo oye esto no funciona y me dice ah es verdad perdona y digo haberme mandado si ya lo sabes mándame la buena primero pero bueno o sea creo que está guay pero es más útil cuando ya tienes experiencia que cuando no la tienes porque hay muchas cosas que o te puede incluso llevar a error porque a veces dice no puedes tirar de la librería no sé qué y el otro día se inventó o sea me ayudó como una cosa pero me puso el nombre de una función de la librería de un método de la librería ligeramente diferente y parecía real y me costó un montón encontrar ese error entonces a veces el tiempo que te ahorras en montarte la estructura digamos de lo que quieres lo pierdes de bugueando después pero a ver ayuda mucho ayuda mucho pero si es verdad que no es hazme esto y lo copio y lo pego o sea si no tienes conocimiento para decir vale discernir de qué es lo que puedes copiar de lo que no puede ser peligroso hay que tener hay que tener cuidado sí sí pero cuando ya tienes cuando ya tienes puedes saber sobre todo yo lo uso mucho voy a decirlo para las queries de SQL ay total es que no es que no es que no SQL es como algo que no quiero sabes lo veo así digo que pereza me da no sé por qué bueno me alegra mucho y que sea también una herramienta muy útil y también por lo que dices podemos respirar un poquito los programadores no es que nos vaya a quitar el trabajo realmente tiene que haber una persona que sepa el tema para preguntar y también orientar la respuesta un poquito entonces también ahí respiramos sí además que tienes que o sea digamos que lo tienes que adaptar a tu contexto y a tu plataforma y a las necesidades que tú tienes que al final no van a ser bueno puedes doquerizarlo todo pero en fin hay que adaptarlo total bueno rita ahora vamos con el minuto platzi yo te voy a hacer una serie de preguntas y la idea es que tú las respondas lo más rápido que puedas ¿estás lista? sí bueno programar en la mañana o en la noche en la mañana trabajar desde casa u oficina desde casa Elon Musk o Bill Gates Bill Gates teclado mecánico o de membrana mecánico ¿cuál es la habilidad más importante que debe tener un software engineer? paciencia para videollamadas HODL Zoom o Google Meets HODL ¿té o café? café ¿frontend o backend? ¿backend? backend ¿instagram o twitter? instagram ¿escritorio convencional o standing desk? standing desk ¿manga o anime? anime ¿cuál es tu feature favorito de slack? los custom emojis trabajar en proyectos grandes o pequeños pequeños ¿qué consejo te darías a ti misma cuando comenzaste en el mundo de la programación? aprende a debuguear te va a ahorrar mucho tiempo poderoso ciudad favorita del mundo no lo sé oh eh ah bueno Tokio oh claro ¿lenguaje de programación favorito? no tengo no tengo mmm ah es que es que no tengo un lenguaje de programación favorito maldita sea es que cada uno tiene su su cosa sí 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 ostras no lo sé no lo sé ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿puedo pedir? no puedo no puedo escoger es como si me dices grupo favorito no puedo tengo muchos se sabe si hay algo ahí cada uno tiene su su magia totalmente ay mil gracias Rita por este minuto Plat Platzi ¿cómo te sentiste en este espacio así de preguntas y respuestas rápidas? ay fue muy divertido estaba un poco tensa porque parecía que algo iba a pasar bueno bueno y ya para cerrar nuestro segmento de Platzi Live me encantaría que nos dieras un par de consejillos o algo que nos quisieras compartir desde tu experiencia a software engineers personas que están comenzando personas que también son seniors que nos quisieras compartir desde tu experiencia sí pues yo creo que desde mi experiencia quizá los dos consejos que me daría mi yo del pasado sería uno no intentes aprenderlo todo junto ni todo de una ni te agobies por no saberlo porque al final la mayor parte de las cosas las aprendes con la experiencia y aunque tú intentes absorber muchísimas cosas en un periodo de tiempo muy pequeño tu cerebro no lo va a procesar hasta que no lo aplique entonces no pierdas el tiempo tómatelo con calma sálquete del aire y esas cosas las irás aprendiendo poco a poco y no hay prisa no hay prisa siempre va a haber alguien mejor que tú o sea que da igual y el otro es no subestimes las soft skills que le llaman ¿no? que al final saber tratar con las personas ser empático saber trabajar en equipo es mucho más importante de lo que la gente cree y nunca vas a trabajar solo con una capucha ¿sabes? por la noche así como si fueras un hacker de las películas eso no va a pasar tienes que trabajar en equipo y saber trabajar bien en equipo te va a hacer crecer muchísimo y otra cosa que te va a permitir es que vas a ver crecer a otras personas gracias en parte a ti y eso es muy bonito eso está muy guay me encantan esos mensajes me los voy a grabar mejor dicho voy a volver a ver el segmento para copiarlos otra vez mil gracias Rita por este espacio de verdad disfruté muchísimo conocerte saber más de ti estoy como mejor dicho súper ¿qué es esto? ella porque hacía todo esto y yo no sabía soy súper fan de tu contenido y muchos de nosotros yo creo que aquí en el chat están todos súper emocionados y felices de que hayamos compartido este espacio contigo por favor todos en el chat también mándenle mucho amor a Rita y ya saben que la pueden seguir en sus redes sociales como Rita quien bajo codes y bueno mil gracias nos vemos en otra oportunidad muchas gracias hasta luego gracias